Muy bien. Pasamos entonces, sin más demora, a nuestro siguiente ponente, que es Natalia Polkov. Natalia es licenciada en Economía egresada de la Universidad Metropolitana de Apotzalco. Realizó su maestría en Análisis, Administración y Sistemas de Información en la London School of Economics en el Reino Unido, donde además sostuvo también su doctorado en Sistemas de Información. En el sector público ha trabajado en la gestión de sistemas de información, habiendo sido responsable del proceso de automatización del mandato de la deuda externa del tramo 29. Ha realizado labores de investigación y de consultoría en el uso de computadoras en organizaciones públicas y privadas sobre análisis de procesos, modelos lógicos de información y administración del cambio. Colaboró con la Comisión Nacional para la Conversión Informática año 2000 y ha participado en el Comité Mexicano de Comercio Electrónico como representante del INEGI, así como en el Comité de Política de la Información, Computación y Comunicaciones de la OCDE. Y actualmente, en la actualidad, es directora de Acceso a Microdatos del INEGI. Muchas gracias, Natalia. La palabra es tuya. Cuando recién inicié la maestría, hace muchísimos años ya, quizá una de las primeras lecturas que nos dieron es un libro de la OCDE que se llamaba Nuevas Tecnologías en los noventas. En ese momento se hablaba de tecnología de la información. Posteriormente se empezó a hablar de tecnología de la información y las comunicaciones. Y en general, en todo ese periodo de tiempo, se enfocó mucho en lo que era la tecnología y lo que era la comunicación. Yo con el tiempo cada vez estoy más convencida que lo que hay que enfocarse es en la información, porque es la que tiene significado. Y mi plática va a ir mucho alrededor de esto, del significado de la información. No tendríamos los problemas que tenemos de riesgo de confidencialidad, de violentar confidencialidad y privacidad, si no es por el significado de los datos. Y dato, lo voy a entender, información es un dato en contexto. Y el contexto es lo que provee información para el dato, pero también para nuestro entendimiento de lo que es un servicio de información. Comentaba hace rato Gerardo Leiva, la razón de ser, de estar aquí, es que la información se use. Es decir, si somos de instituciones de estadística, todo nuestro trabajo está hecho para que esa información se use. Y bueno, adelante, la primera. Cuando me hacen responsable del acceso a microdatos, microdatos, acababa de publicarse la nueva ley que incluía un artículo maravilloso, que es el artículo 100, que dice que el instituto brindaría acceso a microdatos siguiendo mejores prácticas internacionales. Ya hace muchos años me tocó en una reunión de la UNES escuchar una investigación de una investigadora que está por aquí, que había mencionado, había hecho una investigación de los países latinoamericanos de si era posible o no tener acceso a microdatos, y habló de tres países latinoamericanos, no voy a dar nombres, y dijo, sí, sí hay acceso, sí tienes amigos, si no tienes amigos, no. Desde entonces a mí se me quedó esta preocupación de decir, el acceso tiene que ser un servicio institucional, no debes de tener que conocer a alguien. Entonces, bueno, la vida de repente ya me pone al cargo en esto y tenía yo muy claro que lo que se tenía que hacer era un servicio institucional, que la información se tiene que usar y se tiene que usar para el bien de la sociedad. Me encantaba, el INEGI tenía un lema muy lindo que era México cuenta con el INEGI y el INEGI cuenta contigo. La gente nos tiene que dar su información para que nosotros a su vez le podamos dar su información. Y todo eso está basado en la confianza. Y nuestro contexto es muy particular. Y bueno, siguiendo mejores prácticas internacionales, hicimos una revisión y terminamos con el modelo de Phil y Richie, que es un placer tenerlos aquí a todos ustedes. Y este modelo lo que hace es un cambio de paradigma, que yo tengo que decir fue un cambio cultural que yo tuve que vivir, de la aversión al riesgo a… A ver, no, no estamos viendo al intruso que quiere identificar al informante, sino al investigador que quiere los datos para estudiar un fenómeno específico. Entonces, es nuestro socio, no es nuestro enemigo. Entonces, este cambio de paradigma, y tengo que decirles, yo lo tuve que vivir, recuerdo estar en el archivo de datos con otro colega, Richard Walton, y decirle, pero ¿cómo le van a dar acceso a los datos confidenciales? Los va a ver, sí, pero no los va a ver, digamos, sin ciertas reglas. Y el modelo da las reglas. Son las cinco S, que son, yo le llamo seguridad, le llaman ustedes diferente, pero bueno, seguridad, persona, proyectos, datos y resultados. Y bueno, para todos los economistas, estas cinco S son sine qua non. Se tienen que dar los cinco elementos para que se den las condiciones, y le llamamos el círculo de confianza, ¿no? En la infraestructura tenemos la parte física y la parte lógica, que bueno, voy a aprovechar, a darle la gracia al equipo de informática, que ha sido siempre un extraordinario aliado del instituto y que a veces hace malabarismos para resolver todos nuestros problemas, pero los ha resuelto. Y es un lugar que está allá abajo, el que quiera visitarlo, tiene seguridad física, lógica, circuitos, radio y televisión. Un poco lo mismo que mencionó ahorita Tambi. Y después también las personas tienen que ser seguras, les pedimos que llenen un formulario, no falta quien diga qué burocráticos son, ¿no? Bueno, tenemos que saber que eres una persona de buena fe. Lo van entendiendo poco a poco. Me encantaría poderles dar la capacitación antes de que hagan la aplicación, pero tienen que hacer la aplicación a las solicitudantes. Y a las personas las tenemos que capacitar, y voy a trabajar después en eso, porque es uno de los elementos más importantes dentro del proceso de atención. Y también tiene que justificar que es un proyecto también que va a dar beneficios a la sociedad, que se van a publicar los resultados. También le damos acceso a política pública. Normalmente en otros países las leyes de estadística proveen el acceso a instituciones públicas, cosa que la nuestra no. Entonces, tuvimos que incluir a todas las instituciones del Estado mexicano en este servicio junto con la investigación académica, porque no era posible que fuéramos a dar acceso a investigación académica y las personas de, digamos, de política pública no pudieran tener acceso. Igual que el resto de lo que se ha mencionado, solo damos los datos que justifica el proyecto y todos los resultados se revisan. A diferencia quizá de otros servicios, lo que es el laboratorio sirve nada más como el punto central de un nodo de trabajo con todas las áreas generadoras. En nuestro caso, nosotros hacemos la gestión, como ayer ponía David, el business process. Business manager. Es decir, el business manager. Somos el business manager y este es un servicio institucional completamente transversal, donde las áreas que son las conocedoras depositan los datos en el escritorio virtual y son los que revisan. Y mencionaba que el tema de la capacitación es muy importante. Y mencionaba también que el contexto es muy importante. ¿No quieren? Ahora. En esta capacitación lo que les decimos es que el objetivo después de esa capacitación es que sean socios del instituto. Queremos crearles conciencia del privilegio y la responsabilidad que tienen de tener ese servicio, ¿no? Y que se den cuenta que estamos administrando riesgo, igual que mencionaba Tambi, ellos son corresponsables de revisar que los resultados no violenta confidencialidad. Por supuesto que la última palabra siempre la tienen las áreas generadoras del instituto. Pero no es de que me mandes lo que sea. Les presentamos incluso los lineamientos para que sepan qué sí se puede mandar a revisión y qué no se puede. Y también tienen que entender todos los procedimientos, porque se vuelve muy complejo, van a ver el tamaño del crecimiento que tuvimos. Tenemos toda una nomenclatura para que no se nos pierda ningún archivo. Y también, siempre les digo, si tú vas a revisar unos resultados, imagínate abrir un archivo y que no sepas qué se hizo para obtener esos resultados. Entonces, tenemos una ficha descriptiva donde nos tienen, les digo siempre, pónganse en los pies de la persona que va a revisar y que le des los elementos para que entienda lo que está revisando. Incluso a veces se les puede llegar a pedir los algoritmos para replicar lo que ellos quieren que se libere, ¿no? Y en esta capacitación los hago muy conscientes del contexto en el que vivimos. Aquí se ha hablado mucho de privacidad y de confidencialidad. No porque quitemos los identificadores directos, que podrían ser nombre y apellido, un dato no deja de ser confidencial. Existe este concepto, igual que de huella dactilar, huella de datos, con prácticamente casi con el fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, se reduce tantísimo el universo que es casi posible identificar a una persona con el lugar exacto de nacimiento. Entonces, no es cuestión de, ay, le quito el identificación. Primero, en el laboratorio nunca hay identificadores directos, ¿no? No falta el que dice, bueno, está el directorio estadístico nacional, que el Instituto Pública, que es parecido al de Francia, y dicen, bueno, si es información pública la puedo traer en el laboratorio. No, en el laboratorio nunca hay identificadores directos, solamente es, digamos, lo que le llamamos folios secuenciales para identificar cada registro. Y les menciono que en nuestro país en especial, tenemos que ser muy cuidadosos con la confidencialidad por el contexto en el que vivimos. Y para hacer eso, nada más uso dos imágenes de dos periódicos que fueron publicados con 15 días de diferencia. No sé si puedan enfocar los periódicos para que lo puedan leer. ¿Podrían enfocar los periódicos? Un momento. Los periódicos, porfa, si pueden enfocarlo. Sí, sí, está ya. Sí, pero que los lean. ¿Lo pueden leer? Entonces, violentar la confidencialidad en algún país puede tener unas consecuencias y otras mucho mayores. Y no podemos negar esas consecuencias en un país como el nuestro. Y bueno, la pregunta que les hago, ¿hay uso legítimo y uso no legítimo? Allá afuera, ¿hay gente que quiere hacer uso no legítimo de los datos? Entonces, pregunta, sí. ¿Y esa gente podría adquirir otras bases de datos? Y hay capacidad de procesamiento para hacer data mining y para crear retratos de empresas físicas y morales, de personas físicas y morales. Entonces, la responsabilidad es enorme. Y es hasta que la gente empieza a entender. Entonces, les digo, la capacitación inicia con una reflexión y una pregunta de qué es la confidencialidad. No hay una definición única y el contexto es muy importante. Y además es algo que puede cambiar con el tiempo. Puede ser que el dato de ser latino en Estados Unidos no era un dato sensitivo, sensible, y hoy lo es. Entonces, es algo muy complejo y es algo que pareciera que solo podemos proteger. Claramente está todo el marco jurídico que es importantísimo y es muy importante que se haya avanzado en eso. Pero es la parte ética al final, la que la gente debe de saber que eso no se debe de hacer. Claro, lo que no puedo cambiar, no puedo cambiar. En este servicio, que nuestra idea es brindar acceso, nos tocó estar en todo este trabajo del Data Without Borders que mencionaba Peter Paul. Y bueno, nos dimos cuenta qué importante es para el usuario como tener mucha claridad de lo que existe. Entonces, decidimos crear una ventanilla única en donde le pusimos toda la información a la cual el instituto brinda acceso. La cual hicimos con una perspectiva de arquitectura de datos. ¿Y por qué quiero mencionar arquitectura de datos? Porque no es suficiente componer las cosas en internet. Un usuario, no sé, no muy experto, quizá solo requiere el último dato. Pero un usuario que va a hacer investigación, la parte de estudio histórico longitudinal es muy importante. Entonces, cómo le pongamos la información va a ser diferente para que él pueda identificar el potencial ilimitante de todos los microdatos que ofrece el instituto. Entonces, yo aquí pongo la arquitectura de datos es lo que la biblioteconomía es a los libros. Sí, yo tengo todo el conocimiento del lado izquierdo, pero podría encontrar, saber lo que hay y usarlo en el lado izquierdo o en la biblioteca de la derecha, con un sistema de recuperación. Entonces, decidimos poner un punto de entrada único, puede identificar todo lo que hay, y también el usuario de microdatos no puede, sin la documentación, no es suficiente, no es posible que use los microdatos, porque tiene que saber hasta qué sí significa y qué no significa un dato, cuál es su representatividad. Y entonces, si pueden ver en el de la izquierda, por ejemplo, un ejemplo, normalmente para publicar los proyectos estadísticos solo hubieran puesto el último dato de la encuesta mensual manufacturera. Pero aquí pusimos las tres encuestas relacionadas con el sector, que claramente hay un cambio metodológico y demuestra, que se nota y se dice, pero así el usuario puede saber que puede hacer quizá un estudio longitudinal desde esa fecha, nada más entendiendo la complejidad en los clasificadores. Y lo mismo, por ejemplo, en encuestas en hogares. Tenemos en el INEGI, junto con el censo se hacen muestras, pero cada muestra es distinta, entonces le tenemos que decir qué sí puede hacer o qué no puede hacer. No le podemos pedir a un usuario que se meta al metadato de Data Documentation Initiative para identificar si le sirve o no. Tenemos que darle elementos de entendimiento para que pueda saber si le sirve o no. Después tendrá que meterse a la documentación a fondo, pero tenemos que presentársela en una manera que facilite el uso, que identifique la utilidad de la información. En términos del acceso a microdatos, ofrecemos acceso transfronterizo, viendo en aquellos años que me tocó ir a las reuniones del Data Without Borders, esa hacia dónde iba el mundo, porque la mayor parte de las instituciones de estadística solo brindaban acceso a sus connacionales. Pero en realidad, el uso de la información y la investigación que genera conocimiento, que es público, ayuda a la sociedad, hágase donde se haga. Entonces, bueno, se decidió por el acceso transfronterizo. Desgraciadamente, nuestra información documental solo está en español, y solo brindamos acceso a lo que llamamos usuarios expertos, que tienen que estar acreditados. En la acreditación, quisiendo seguir el esquema que mencionó Tambi, del Consejo de Investigación Económica y Social del Reino Unido, hicimos una alianza con CONACYT, que acredita a todos los que son beneficiarios, y si no, las instituciones tienen que firmar un convenio de acreditación. No tiene costo el usuario, y una de las cosas más importantes es que le decimos a los usuarios que nos costó mucho trabajo el cambio cultural con las áreas, es que decían, bueno, es que van a hacer mal uso de los datos y van a decir que nuestras estadísticas están mal. Entonces, el usuario es responsable de decir que él es responsable de esos resultados y que no forman parte de las estadísticas oficiales. Entonces, el INEGI le transfiere al usuario todas las actividades que el usuario puede hacer, porque tenemos mucha escasez de recursos. Nada más para que tengan una idea de cómo está el acceso transfronterizo, está esta tabla. Obviamente, sí, la mayor parte viene de México, después Estados Unidos y el Reino Unido. Es por institución de procedencia, eso quiere decir que en algunos casos de Estados Unidos pueden ser estudiantes mexicanos haciendo un posgrado en Estados Unidos. pero bueno, hasta de China hemos tenido de Hong Kong, si no mal recuerdo. Del único continente que no tenemos es de África, pero de Australia tenemos dos, si no mal recuerdo. Y como todo es a través de Internet, y ya no necesitan amigos, bueno, se facilita el que la gente pueda decir, ah, pues yo voy a hacer mi investigación sobre México, porque no todos los estudiantes son mexicanos, muchísimos son extranjeros. Y bueno, el laboratorio, el proyecto de laboratorio se inicia en 2011, pero realmente inauguramos hasta abril del 2013, no, del 2012, perdón. Y van a ver cómo se ve una clara tendencia a que la gente prefiere el laboratorio. Cuando hay la posibilidad de venir, de tener los recursos, prefiere en el laboratorio, porque no hay nada mejor que ver los datos. Y bueno, ha crecido, como ven, ha crecido muchísimo el número de proyectos de investigación. Todo lo hemos tenido que automatizar para tratar de hacer frente a la demanda, ¿no? Incluso les pedimos a los usuarios que revisen ellos antes de mandar sus resultados. Y bueno, nada más para que tengan una idea del laboratorio, en abril del 2013, teníamos dos cubículos y dos terminales. En enero del 2015, ya eran los dos mismos cubículos y diez terminales. Había un poquito de hacinamiento, como se podrán imaginar. Y bueno, era tal el hacinamiento que tuvimos que ampliarnos, y entonces estuvimos un rato en un campo de refugiados, mientras se hacía toda la remodelación del laboratorio. Y siempre el área de informática, tratando de apoyarnos, primero empezamos con PCs, después con laptops, y ahora tenemos clientes ligeros, que hace mucho más fácil la configuración, si se requiriera, porque ahorita tenemos mucha infraestructura, si se requiriera ampliar, sería muchísimo más eficiente. Y bueno, el número de proyectos que se registran no marca todo el trabajo que se hace, porque muchos, ahora sí que llegaron para quedarse, se quedan muchos años trabajando. Acaba de salir un proyecto de Santiago Levy, que su asistente de investigación estuvo cinco años en el instituto, y decíamos que ya estaba inventariado. Entonces, eso implica mucho más carga de trabajo. Y justamente con ese proyecto, quisiera decir, los proyectos no solo han crecido en número, sino en complejidad. Alguna vez un compañero del INEGI me decía, es que les damos más información y todavía quieren más. Y yo me quedé en silencio y dije, y no es para eso que trabajamos, pero de eso se trata. Entonces, justamente con ese proyecto, cuando empezaron a ver los resultados, tenían mucho interés en saber cómo se comportaría el panel histórico. El INEGI introduce la clave estadística para identificar el establecimiento en 2009. Entonces, 2009 y 2014, censos económicos se pueden unir, los anteriores no. Y bueno, tú ves el proyecto de investigación, ves la importancia y la trascendencia, dices, tenemos que encontrar una manera. Y bueno, la manera fue el user sourcing y la manera también es teniendo un equipo de gente muy competente de apoyo de las áreas generadoras y de informática. Y si ya teníamos un espacio lógico que no tiene salida de nada, pues no le podríamos poner los identificadores directos sin ninguna variable en otro espacio lógico que no se hable y no se conecta para que el propio usuario lo hiciera. Y pues sí, fue lo que hicimos. Porque si no hubiéramos tenido que decir, no se hace la investigación. Y la razón de la información es que se use. Entonces, hicimos esto que le llamo yo user sourcing. El investigador solo le interesaba vincular hasta 99, pero pues le dijimos, vincula hasta 94, por favor, y lo hizo. Y hoy, obviamente, esa es una vinculación, tiene la metodología, todo, pero eso se le entrega al Registro Nacional de Negocios. Y él tendrá la versión oficial única del catálogo. Cuando van a usar la vinculación, le vamos a dar crédito a los investigadores que hicieron la vinculación, se les va a pedir a los usuarios que lo citen. Y toda vinculación que se haga se va a dar al área generadora para que la tenga. No que la valide, que la tenga. Y bueno, cuando alguien trae un directorio externo, sobre todo estoy hablando de estadísticas económicas, la vinculación la hace directamente afuera, sobre todo si coincide con los años, con el directorio estadístico nacional. Y ya vinculado no los da, se lo damos al Registro Nacional de Negocios que a su vez le da las claves para que el área de estadísticas económicas haga la carga del subuniverso que le interesa. Entonces, a veces la innovación surge de la información y de la… yo creo que sí tenemos una tecnología de primera y gente de primera, pero también a veces la innovación surge de la necesidad, de la escasez de recursos, de decir, tienes que poderlo resolver porque no puedes decir no se hace. Bueno, sí lo podrías decir, pero estamos muy comprometidos con que la información se use y sabemos que ese es un beneficio para la sociedad. entonces, lo hemos hecho, lo primero fue con la parte de estadísticas económicas, ahorita estamos trabajando cuestiones también con los agrícolas. Entonces, nada más para que tengan una idea de cómo se hace la vinculación, en realidad solo portamos o replicamos toda la configuración para crear una cosa que ahora le llamamos escritorio panel y hay una regla ahí, no puede pedir absolutamente nada el usuario, solo puede pedir que el área generadora sea quien pase las tablas de equivalencia o los crosswalks que llaman en Estados Unidos y bueno, con eso hemos potenciado el uso de la información estadística que tiene el instituto. Entonces, con este mecanismo ampliamos el valor de la información pero, como siempre les digo en la capacitación, la rajatable es la confidencialidad, es decir, aquí no se negocia. Entonces, un usuario de un escritorio panel no puede pedir absolutamente nada. Y algo muy importante, cuando se iba a hacer este proyecto yo decía, no es posible que se tenga que usar tanta materia gris social en hacer n veces la vinculación de los datos, que se haga una vez y que la sociedad gane de ello. Entonces, creo que se optimiza la infraestructura estadística y se optimiza también la inteligencia social. Y bueno, con esto se crea una forma de solucionar las necesidades de los propios usuarios, salvaguardando confidencialidad y usando la mano de obra calificada de ellos mismos. Por eso es que le pusimos user sourcing. ¡Gracias!